Guillermo Incer, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, se solidariza con trabajadores y propietarios de Canal 12 ante el embargo arbitrario de la DGI al medio televisivo. Quisiera enviar mi abrazo solidario con los propietarios y trabajadores de Canal 12, especialmente con el valiente equipo de periodistas del noticiero Noticias 12, quienes están siendo injustas y arbitrariamente confiscados por parte de la dictadura, coartando con esto la libertad de expresión y el derecho a la información de las y los nicaragüenses. Estamos convencidos que solo saliendo de esta dictadura criminal podemos evitar que se sigan dando este tipo de atropellos. Actualmente, Nicavisión S.A. enfrenta dos embargos por parte de la DGI, el cual asciende a los 28 millones de córdobas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.